Exigir el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardena, porque aquí es donde se preparan las guerras. El polígono de tiro de Bardena de nuevo nos muestra en toda su crudeza la aportación que hace permanentemente a la escalada de las tensiones a lo largo del planeta y a la desestabilización que ha realizado en muchos países a lo largo de los más de 70 años que lleva funcionando. Es hora ya de acabar con un contrato que nos mancha de sangre las manos a todas las personas navarras. Tenemos la obligación de exigir la paralización de toda esa escalada de tensiones. Exigir el desmantelamiento del polígono de tiro de Bardena, porque aquí es donde se preparan las guerras. Exigir el fin de la fabricación, exportación y venta de armas. Y rechazar el permanente entrenamiento de aviones y soldados, porque no pueden contar con nuestro silencio.